El programa especial de Contacto Estrecho Miguel, ¿qué expectativas en el decanato? ¿Qué es lo que primero hay que hacer o en algún punto cuáles son los primeros cambios a implementar? Bueno, tenemos un decanato muy importante para la universidad como los demás por supuesto y viene esta etapa inmediata que es la transición entre las autoridades actuales ya tuvimos nuestras primeras reuniones y van a seguir ahora otras reuniones más entre el equipo de gestión actual y el que pueda ser el que venga a continuación puesto que la institución continúa su funcionamiento independientemente de las personas que están a cargo y hay una vida institucional que sostener así es que, bueno, comprometido, consustanciado y con mucho entusiasmo en esta nueva etapa que nos toca emprender Mercedes, en el caso de ustedes, ¿cómo se imaginan estos primeros meses o los cambios que tienen que implementar? A diferencia del decanato de Miguel, yo vengo siendo parte del decanato, soy la secretaría académica así que la transición no va a ser de tal medida, va a ser muy amigable es parte del proyecto que hemos construido y que venimos construyendo hace años así que solo pensar en lo que se viene, en la tarea y que tiene que ver básicamente con empezar a pensar en la acreditación de los profesorados que es un tema que nos tiene preocupados porque el departamento como tal es la primera vez que va a acreditar carreras así que con estos desafíos y por supuesto siempre en esta consonancia que nuestro crisol de carrera nos hace tener porque es muy variado y hay que pensar en la lógica de cada uno y hay que trabajar con todos y creo que eso fue parte del trabajo que hicimos y que se vio concretado en las elecciones Un poco los dos lo decían, en el caso de Miguel más concretamente pero digo, ¿cómo imaginan convivir siendo de un espacio que fue oficialismo hasta hace muy poco tiempo habiendo sido electos por ese espacio y con un rectorado que es otro espacio político? Yo me imagino que los diálogos se van a dar si ustedes se remiten a los resultados de las elecciones estamos hablando de 50 casi, o sea que necesariamente se van a dar y creo en las construcciones y en los diálogos soy una mujer absolutamente política y creo que como espacio FacuMás a lo cual representamos y vamos a estar en el superior y en los departamentales como tenemos que estar apoyando lo que creamos que sea conveniente aprovechar y sobre todo lo que tenga que ver con la construcción en la universidad y yo creo que va a ser absolutamente transitable y amigable porque creo que es necesario no hay mayorías en ningún lado y eso implica sostener diálogos la universidad tiene co-gobierno y el co-gobierno si no se da en base del diálogo no puede existir así que confío en las autoridades electas con las cuales hemos estado trabajando todos somos todos parte del mismo espacio hemos sido MUT, hemos sido Facu, ahora somos FacuMás veremos en qué más nos transformaremos pero todos hemos estado y estamos en la gestión hasta el 20 de diciembre por eso creo que los diálogos son absolutamente posibles Miguel, ¿cuál es su mirada? Bueno, comparto las palabras de Mercedes el deseo de construir a partir de todo lo que tenemos por delante con quienes son compañeros de gestión algunos circunstancialmente ahora en otros espacios políticos compartimos la gestión algunos son funcionarios incluso actualmente y desde ese lugar el ánimo que nos lleva por delante de sostener departamentos sostener la universidad en el caso particular de nuestro dance fin también en forma similar a Mercedes con acreditación de carreras que tenemos muchas por delante seis de grado y otra de posgrado en un escenario de mucho trabajo que tenemos entonces desde ese lugar a unas las fuerzas los acuerdos el trabajo conjunto para llevar adelante nuestra institución y en ese sentido ¿cuál es el principal desafío de un decano o de una decana? ¿por dónde pasa? ¿qué es lo que sería que una gestión sea exitosa o no de un decanato? y particularmente acreditar carreras para nosotros es nuestro gran desafío y la acreditación va acompañada de los mejoramientos que uno tiene que hacer primero de luna las auto evaluaciones para poder llegar bien a las evaluaciones y en ese desafío todo corre lo que es los cargos corren las infraestructuras todo lo que nos condiciona para llegar a buen lugar yo creo que un decanato en este caso también tiene que procurar por la renovación también de sus planes de estudio nosotros esto por ahí se dice y se pregona constantemente pero una universidad tiene que adaptar adaptada al territorio algunos planes de estudios nuestros no están adaptados al territorio son de otra época de otra data difíciles de implementar yo les hablo de música tiene menciones carreras instrumentos que es imposible llevar a cabo y esa carrera nunca se termina de implementar porque nosotros somos un territorio donde la música popular por ejemplo es lo fuerte y no tenemos nada vinculado a eso entonces esos son los desafíos que uno tiene que empezar a plantear dentro de los departamentos la renovación de los planes tiene que estar vinculada a esa mirada territorial que no tiene que ser solo una declamación sino una realidad porque si no sacamos profesionales que no pueden ser insertados en el medio y tienen que emigrar que es lo que nos está pasando así que son los grandes desafíos las acreditaciones las vinculaciones con el territorio y por supuesto las mejoras del plantel docente y la evaluación de carrera docente que es algo que estamos en deuda como universidad porque nos tocaba en estos años pandémicos y la verdad que se nos vio obturada esa tarea que creo que ahora la tenemos que poner en práctica Miguel ¿un decanato exitoso o qué sería? ¿cómo se puede medir que logren los objetivos que sean propuestos? Bueno el éxito va a estar dado por el trabajo en equipo por el conjunto de personas abocadas a sostener el funcionamiento de ese decanato a acreditar las carreras que nos permita continuar brindando con calidad académica con calidad educativa la formación de esos futuros profesionales como seres integrales para desempeñarse en la comunidad en un escenario siempre desafiante por lo cambiante y la pandemia recientemente trajo muchas pruebas de ello y en un contexto sumándome a lo que dice Mercedes comenta lo que hablamos también mucho tiene que ver con la presencia de la universidad en nuestro territorio en toda la provincia a través de sedes académicas sedes regionales delegaciones académicas puesto que tenemos carreras en toda la provincia y las áreas de vacancia también es un tema no menor a la hora de pensar las carreras que pueden ser necesarias en determinada zona geográfica de nuestro territorio Valle del Mermé con los llanos y en otros lugares de todo nuestro territorio provincial para brindar hacia la comunidad y procurando mejorarla y transformarla con nuevos profesionales atendiendo a las necesidades coyunturales también trabajando con el gobierno por supuesto el gobierno de la provincia que también estamos abocados en acciones para modificar la matriz productiva el polo informático el polo tecnológico es una acción de gran relevancia que nuestra institución tiene en vista junto al gobierno trabajar en conjunto puesto que ahí tenemos no solo las disciplinas afines sino todas aquellas que en su perfil profesional están abocados a brindar servicios a brindar productos y servicios atendiendo a las necesidades de la comunidad y ahí tenemos englobamos a todas las carreras no solo las vinculadas con la tecnología la humanística las sociales tenemos un gran desafío mucho trabajo por delante como había dicho hace un rato y en eso estamos con Mercedes y las compañeras y compañeros que hemos sido honrados con esta posibilidad de tener esa investidura del decanato y conducir nuestros departamentos durante estos próximos tres años en lo que tiene que ver con el 2022 un 2022 que va a tener virtualidad un 2022 que va a ser presencial que imaginan teniendo claro que la pandemia no terminó que es un proceso muy inestable pero que vislumbran vislumbramos un escenario de una bimodalidad pero siempre impulsado a la presencialidad creo que hay carreras que necesitan de la presencialidad por la parte práctica y nosotros ya estamos ya tenemos que estar preparando el escenario para esto nuestras clases comienzan en febrero nuestros cursos de ingresos así que necesitamos que los estudiantes se vinculen con el espacio con el escenario que habiten el espacio la verdad que ya han pasado dos años en que hay estudiantes que no conocen y que esta universidad es presencial salvo alguna carrera que tenemos que es semipresencial las demás son todas presenciales vamos a hacer uso del porcentaje que nos permiten para hacerlo virtual pero lo demás se va a pensar en un escenario presencial Miguel ¿qué puede pasar en su decanato lo mismo? si nosotros como institución tenemos por parte de la Secretaría de Política Universitaria se ha aprobado el CIEF el Sistema Institucional de Educación a Distancia que nos permite en todas nuestras carreras que fueron pensadas y aprobadas en la presencialidad poderlas desarrollar en la virtualidad hasta un 50% del total de horas pero tenemos pensado también trabajar en opciones en una oferta académica que tenga que ver con educación a distancia lo cual conlleva un trabajo con los cuerpos académicos disciplinarios generar esos actos administrativos que son los que después aprueba el Consejo Superior como ordenanzas en el ánimo de tener también una oferta académica bajo modalidad de educación a distancia para quienes la pandemia nos reveló como personas que necesitan cursar la universidad y no lo podían hacer desde la presencialidad por ejemplo porque trabajan porque los horarios les coincidían durante las clases porque están en otras provincias y el costo de venir a vivir a la Rioja en estos momentos de pandemia y con la virtualidad les permitió cursar carreras y atendiendo ese escenario y esas personas que podrían también estudiar nosotros si teniendo esto como le contaba el sistema institucional de educación a distancia aprobado podemos pensarnos desde las unidades académicas proyectar estos nuevos planes de estudio un trabajo que para la implementación lleva un tiempo no menos de tres años entre la elaboración y la final aprobación del Ministerio de Educación con la resolución ministerial que le otorga el reconocimiento oficial y validez nacional al título así que bueno estamos también con esas ideas y con mucho trabajo junto a Mercedes puesto que en esto tiene mucho para aportar el departamento de humanas a las demás unidades académicas desde lo pedagógico y desde carreras que ya tienen un trayecto hecho desde la virtualidad como la licenciatura en ciencias de la educación y el profesorado en ciencias de la educación así que a Mercedes nos va a acompañar y mucho en estas nuevas ideas lo último antes de agradecer a los dos que ya han estado y antes de liberarlo es quizás más político Facu queda un poco representado en cargos institucionales lo más importante con ustedes dos ¿cómo imaginan el futuro político de Facu? ¿qué rol imaginan que puede llegar a tener el profesor Calderón en esta etapa que viene? Facu se debe a un debate interno y buscar nuevos referentes ¿qué piensan que va a pasar en lo político? Sí, yo después de cada elección y sobre todo cuando los resultados no han sido lo que uno deseaba eso implica al interior de los espacios los diálogos y las reformulaciones de algunas cuestiones que venían y sobre todo los análisis que uno tiene que hacerlo y creo que ahí nos debatiremos internamente quiénes son los que van a llevar adelante esta nueva conducción el compañero Fabián Calderón termina su mandato al igual que el compañero Gaspanelo el 20 de diciembre y ahí veremos quién si él desea o no continuar porque esto también es parte de los deseos personales así que el espacio Facu hoy está representado por compañeros como en el caso nuestro que estamos en los decalatos los decalatos del interior también y también compañeros conciliarios y consejeros somos muchos los que estamos los números no son tan diferentes entre unos y otros así que el debate está y ya veremos quién nos representará en este espacio nosotros creemos que eso se debe dar por una construcción colectiva y sobre todo en caras de lo que el espacio y los diálogos que sostengan adelante esto es una etapa de diálogos Miguel su mirada sobre eso sobre lo que se viene para Facu políticamente si coincido con Mercedes venimos de muchas transformaciones desde la toma de esta parte de MUT Facu FacuMás y estos escenarios políticos cambiantes en mi caso me toca en este momento participar de esta instancia tan significativa histórica para nuestra institución con esta diversidad de listas no por nada tuvimos cuatro candidatos a rector rectora y desde un lugar de ser un graduado de esta universidad ser la primera vez en nuestro departamento que un graduado de ese departamento es decano hoy electo y en unos días en función permitirme también junto a compañeras y compañeros este ejercicio de la democracia de la política el ejercicio de la militancia política institucional que es un aprendizaje diario entonces no son otra cosa que oportunidades para aprender para aprender de otros y sobre todo a quienes vienen después de nosotros nuestros estudiantes que van a ser nuestros futuros dirigentes también tanto dentro de la institución como fuera en espacios gubernamentales función legislativa judicial municipios es un ejercicio en el que estamos muy contentos de estar participando en este momento que considero histórico para nuestra institución Miguel Molina Mercedes Cáceres a los dos bueno felicitaciones nuevamente y bueno que sea con mucho éxito gracias gracias y seguramente nos vamos a estar viendo porque es un medio de comunicación que a veces no lo hacemos tan seguido pero está bueno para comunicar lo que uno cotidianamente hace así que gracias muchas gracias continuamos en contacto estrecho seguimos charlando en un ratito con los distintos decanos quédense con nosotros en la plataforma de UNLAR TV